La nadadora nacional Karen Torres se mete en la recta final de preparación de cara a los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. La bañista cierra entrenamientos y se trasladará a la capital Valluna este jueves, donde solo resta mentalizar los objetivos. Bueno, ahora ya es la puesta a punto, como dices, es cuidar los detalles, dormir bien, comer bien, y el entreno es más suave porque hay que enfocarnos también en el descanso, y bueno, sobre todo ahora ver la parte psicológica que no jueguen los nervios. Recibir el respaldo para ser la banderada nacional la deja con muchas ganas de que llegue el momento de iniciar el desfile la noche de la inauguración. Bueno, soy realmente muy contenta por ser la banderada, por ser la escogida entre tantos atletas, y bueno, para mí un honor que se me dé llevar la bandera en la inauguración y ya a solo 4 días de los Juegos con un poco de ansias y nervios. Se cree que lo mejor está por venir tras haber conseguido buenas marcas y logros en las últimas competencias internacionales. Muy bien, bastante preparada y ya con mucha experiencia, trayectoria, entonces creo que pueden ser mis mejores Juegos Sudamericanos. El haber traído una medalla de oro en los Bolivarianos de Santa Marta la deja como una de las cartas de oro para el país, presión que debe ser manejada para subir al podio. Sí, bueno, creo que he creado bastante expectativa después de la medalla de oro de los Juegos Bolivarianos. Creo que sí tengo mucha oportunidad de pelear una medalla, si repito el tiempo que hice el año pasado. Y bueno, también te deja cierta presión, pero también es una motivación que toda la gente confía en mí. Tras el respaldo recibido en los últimos meses, Torres quiere alcanzar sus metas personales. Sí, bueno, más allá del presidente, que está bien que confíe en los deportistas, en nosotros, que me ha hecho un tweet felicitándome. Más por un tema personal, no tengo un objetivo, un reto claro, quiero lograr mi primera medalla de oro a nivel sudamericana. Ya tengo una medalla de bronce a nivel sudamericana. Entonces, bueno, sobre todo el objetivo, cumplir mis sueños, dar una alegría al país. Y bueno, ya después a las autoridades y sobre todo a las empresas que me han estado apoyando. Finalmente, la portadora del estandarte boliviano espera que todo el país pueda apoyar a la delegación nacional a partir de este 26 de mayo. Que esté pendiente de los Juegos Sudamericanos, no solo de mi participación, sino de todo el equipo Bolivia. Que al final somos 600 y más deportistas que nos hemos entrenado muy duro para dar alegrías al país.